Radio Palermo 94.7 94.7 Producciones Independientes Hablemos de Logística El programa donde hablan los protagonistas Los profesionales Los que hacen uso y sienten la logística Como parte de su vida www.hablemosdelogistica.com Desde el 2007 Con la conducción de Fabio Contino Y Rodolfo Fiadone El momento de la semana Para que hablemos de logística Hola, buenos días Soy Rodolfo Fiadone Saludándolos en la edición número 560 Hablemos de Logística En este martes 16 de enero del año 2018 Y bueno, Fabio no me acompaña Hoy, pero si me acompaña En el piso Fernando Lía Fernando es Coordinador de Eficiencia Energética En Transporte En la Subsecretaría de Ahorro y Eficiencia Energética Del Ministerio de Energía y Minería ¿Cómo estás Fernando? Muy bien, buenos días Bueno, bienvenido Nos vas a contar un rato ¿Qué es esto de la eficiencia energética? ¿Y qué tiene que ver la eficiencia energética con el transporte? ¿Te parece? Bueno Bueno, así que acá estamos Empezando este programa 560 Como hacemos habitualmente Les recordamos Nuestro correo electrónico es Contacto Arroba Hablemos Webpicking.com Webpicking.com Desde 1999 El lugar en Internet Con las noticias, artículos Y entrevistas del sector logístico De América y España Webpicking.com Portal con novedades Día a día Histórico en línea de noticias y contenidos Agenda de seminarios Cursos y congresos Newsletter semanal Webpicking.com Garantía de la mejor información logística Guía Vidal de transportes y logística Desde 1960 La mejor herramienta para los que deciden sobre transporte y logística en la Argentina Guía Vidal Versión tradicional en papel y también online en Internet Información detallada de más de 3.000 empresas agrupadas en más de 20 índices Índice de todas las localidades de la Argentina Con los transportes que las atienden Guía Vidal La herramienta para mejorar sus costos de transporte y logística Consulte www.guiavidal.com.ar Foro de la Sustentabilidad y la Supply Chain El día del año para hacer un alto y pensar en qué se puede hacer por el planeta Por la gente Por el futuro Foro de la Sustentabilidad y la Supply Chain Cómo mejorar la huella ecológica y la huella de carbón Cómo disminuir los gases de efecto invernadero Es posible que el transporte, el almacenamiento y la logística Colaboren para tener un mundo mejor Entérese en el Foro de Sustentabilidad y la Supply Chain Consulte www.forologistica.com Bueno, acá estamos empezando este programa 560 Como dije antes, acompañados de Fernando Lía Coordinador en Eficiencia Energética en Transporte De la Subseditaría de Ahorro y Eficiencia Energética Del Ministerio de Energía y Minería de la Nación Y en serio te pregunto, Fernando ¿Qué es la eficiencia energética? ¿Qué es lo que estamos tratando de cuidar en esta subsecretaría? Bueno, al igual que en todos los sectores y en todas las actividades Eficiencia energética significa obtener el mismo servicio O producir el mismo bien utilizando menos energía Así como, por ejemplo, en la iluminación de las casas Uno no pretende que uno esté a oscura Sino que con la misma prestación del servicio de iluminación Uno pueda consumir menos energía En el área de transporte significa cumplir el mismo servicio de transporte Tanto para transportar personas O para transportar bienes o materias primas Pero consumiendo menos combustible Básicamente esa es la única ciencia O sea, lograr lo mismo con menos cantidad de combustible Así es Y eso, digamos, ¿por qué merece una atención especial desde el Ministerio? Siendo que la lógica indicaría que el transportista va a tratar de usar Menor cantidad de combustible porque es un ahorro, ¿no? En dinero Bueno, la verdad es que durante los últimos años Como pasó en general con la energía El costo de energía era bastante menor Influía poco en los costos finales O en los valores finales de los gastos de los hogares Entonces hay una cultura bastante pobre En lo que hace eficiencia energética y ahorro Y en lo que hace a valorizar la energía Cuánto nos cuesta obtener energía Cuánto nos cuesta no solo económicamente Sino en lo que hacen los efectos y los impactos sobre el ambiente Y en el sector transporte Más aún es un sector que al estar A diferencia de la industria y otros sectores Está bastante menos profesionalizado Y si bien se preocupan por el costo del combustible La verdad es que hay muchas oportunidades de mejora A muy bajo costo de implementación Que tienen un alto impacto Y pensando en que en algunos cálculos En lo que se refiere al impacto del combustible En los costos del transporte Puede llegar al 30, 40% en algunos casos Es importante lograr un ahorro de un 5, un 10, un 15% El impacto es no solo en el bolsillo del transportista Sino en toda la cadena logística y el producto final Además de los impactos Disminuir los impactos en el ambiente local Por la combustión de combustibles fósiles Y la generación de gases tóxicos Y material particulado Como en la generación de gases de efecto invernadero Que afectan al cambio climático ¿Cómo incide el sector de transporte En el consumo de energía del país? Tiene un impacto alto en la Argentina Es un poco más alto que la media a nivel mundial En cuanto a energía Estamos hablando del 30% Del consumo energético El 30% se lo lleva a transporte En lo que hace a emisiones de gases de efecto invernadero Nosotros lo medimos también mucho en eso Y le damos importancia Porque tiene una relación directa Con la eficiencia energética Estamos hablando de un 15% del total Entonces, y si además tenemos en cuenta Que el 95% de todos los bienes Y productos y materias primas Es transportada por camión El impacto en toda la cadena de valores Es muy alto Es muy alto, claro En ese 30% que mencionaste Estás incluyendo el transporte en general O sea, no solo de carga Sino el transporte El transporte en general Si uno va después a subdividirlo Ahí tenemos una importancia similar En lo que hace a transporte livianos De vehículos livianos Y de vehículos pesados Es cercano a un 30 y algo, 40% Hay una incidencia de un 12, 15% de utilitarios Que además los utilitarios Podemos más o menos concluir Que la mitad o parte de ellos Son en su uso A transporte de pasajeros Y otro es de carga Y transporte de carga y distribución Y después hay un aporte Cerca de un 6% De transporte de pasajeros Público de pasajeros Y un 1 o 2% de motos Entonces sobre eso Nosotros además Basamos nuestras políticas Para poder abarcar Los diferentes sectores Por lo general Nosotros hacemos hincapié Con más acciones En el transporte pesado Porque Si bien en cantidad de vehículos Y en cantidad de misiones Es similar A los vehículos livianos Los vehículos livianos Es más difícil de abarcar Porque cada uno de nosotros Que tiene su alto particular Y es difícil llegar A capacitarlo A cada persona Y en lo que hace A transporte de cargas Están agrupados por flotas De empresas Por cámaras empresarias Por cámaras sectoriales Y además Por cada Camión Digamos un camión Emite y consume combustible Como varios 4, 5, 6 vehículos Lo que puedo lograr Con un camión Es este Sí, sí En un individuo Mucho más Es mucho más Que en varios individuos Automóviles Claro Así es Bien Y la actividad De la De tu Subsecretaría Y de la coordinación ¿Cuándo arrancó? Y arrancó con el Con el gobierno Cuando En diciembre del 2015 La Secretaría de Energía Pasó a ser Ministerio Y fue creada La subsecretaría Yo me uní A principios De Del 2016 Y desde ahí Empezamos a trabajar Y la subsecretaría En sí Fue creciendo Ya hoy en día A ser Un área De 52 personas Es importante Claro Y qué significa Empezar a trabajar En qué aspectos Empezó a trabajar Inicialmente El objetivo Planteado fue Empezar a investigar Y Hacernos conocer Y empezar a trabajar Con las diferentes Entidades Tanto de gobierno Como del sector privado Como de la academia Que estaban trabajando En eficiencia energética En transporte Para Trabajar en conjunto Para no duplicar esfuerzos Y para ver Qué avances Estaban haciendo Y después Bueno Planteamos Determinados programas Para cada sector Que fuimos desarrollando Y hoy en día La verdad es que Casi Ahora van a ser Dos años Después de esas Planificaciones iniciales Estamos Cumpliendo la mayoría Y en el mismo camino Obviamente Uno adapta De acuerdo A los A los programas O cómo Cómo se va adaptando Con el mercado Y cómo se va relacionando Con los diferentes actores Pero Básicamente El enfoque Es el mismo Claro Esos programas Son por ejemplo Los que desarrollaron Con la FADEAC Claro O algunos de ellos Sí Capacitación Como Como ahora voy a comentar También Y es parte De lo que se hace En la Inclusión normativa En la conducción Eficiente para licencia Lo que se busca Es Inicialmente Y es el gran Obstáculo La gran falencia Que tiene el sector Y todos los sectores En la Argentina Es la concientización Acerca De la importancia De un buen uso De los recursos Entonces Con FADEAC Lo que comenzamos A hacer Y estuvimos haciendo Todo el año pasado Fue Capacitar al sector En realidad son charlas No es una gran capacitación Es una charla introductoria En lo que hace A eficiencia energética Nosotros lo llamamos Una introducción Al ahorro de combustible Para hablar En palabras Más simples En un modo más directo Y no tan científicas Y hacemos base En capacitar A los tomadores De decisión De las diferentes cámaras Inicialmente hicimos Una para Los 55 Presidentes De las cámaras En el Consejo Federal De FADEAC De todo el país Y después fuimos A varias provincias En las diferentes cámaras Hacer estas capacitaciones Para los Los miembros De las cámaras Los propietarios De las empresas O los gerentes De mantenimiento Las personas Que toman decisiones Específicas En cuanto a esto Y en esas Capacitaciones Hablamos de Las llamamos De gestión eficiente De flotas Y la gestión Incluye Obviamente la gestión Incluye todo Digamos En general La gestión de las flotas Pero se basa En Desde la compra óptima De unidad Desde lo más simple Del uso De la selección Correcta De la unidad Que se va Adquirir Para el uso Que yo voy a tener Obviamente Mantenimiento De las unidades Otro aspecto Es Las Tecnologías Posibles Y buenas prácticas Para la eficiencia energética La más simple La más simple Que la mayoría Conoce Son los Deflectores Aerodinámicos Pero la verdad Es que Hay algunas cámaras Y empresas Del interior Que no conocen El real Impacto Que tiene Unos Varios comentaban Que los Comenzaron a utilizar Por un tema De De look Un tema De visual De aspecto Y no sabían Bien Cuál era El impacto Real Y por otro lado Lo que es la conducción Eficiente Nosotros damos Simples tips En esta capacitación Hablamos en realidad De cómo es La conducción Eficiente Qué significa No damos Una Una capacitación En conducción Eficiente En sí Porque la conducción Eficiente Es un aspecto Que tiene Mucha influencia En el consumo Final Claro Es medio Extraño Pensar Que Porque uno Sabe Muchos transportistas Son fanáticos De las carreras De autos Y participan Y demás Donde el tema De la aerodinamia Está siempre presente Que de pronto Esto que vos decís ¿No? Como que Ignoran El efecto De un alerón O de un spoiler En una cabina ¿No? Sí 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 Es este Pero la verdad Que recibimos Comentarios Hasta de empresas Grandes Que algunas Hicieron sus propias Pruebas Muy De forma Amateur Y Simplemente Necesitaban Confirmar Que servía O no servía Claro Toda la gran mayoría Se dieron cuenta Del gran impacto Que produce Y para eso Nosotros empezamos A trabajar En conjunto Con el Ministerio De Ambiente El Ministerio De Transporte Con FADEAC Con ADEFA Con algunas automotrices Y algunas empresas Privadas Del sector En la Yo lo llamo La validación De estas tecnologías En todo En todo el mundo Existen estos programas Que lo que hacen Es Fomentar Como gobierno El uso De estas tecnologías Mediante información Clara Y concisa Hoy en día Como pasa En muchas Cosas Cuando hay Un producto Innovador Un producto nuevo Que no se conoce Obviamente El vendedor Aumenta Sus propiedades Y sus beneficios Y genera una expectativa Y por otro lado Como pasa también En Argentina El usuario final El comprador Descree de eso Entonces Hoy en día Que es un defector Que el proveedor Te puede decir Que ahorra Un 20% De combustible La verdad Que el usuario final No sabe si ahorra Un 1 o 2% O si ni siquiera Si sirve Entonces Como gobierno En ese sentido Estamos trabajando En una misma línea Pero tiene dos Dos extremos Por un lado Estamos trabajando En una mesa En el IRAM Con la idea De generar Adaptar En realidad Una norma Ya existente Americana En una norma IRAM Que permita Contar con un protocolo De ensayo Para hacer Realizar pruebas Controladas En campo Pero controladas Para determinar El impacto exacto Que tienen Determinadas tecnologías De eficiencia En este caso Lo que se hace Es Se trabaja Con dos Con dos Camiones Equipados Exactamente iguales Se hacen Las pruebas De medición De consumo Y después Se modifica Uno de los camiones En este caso Lo que hicimos Fue con deflectores Para ver Cuál fue La diferencia De consumo Al camión Que quedó blanco Digamos Que quedó De control Le van a afectar Todos los mismos Los mismos parámetros De metodología De viento De camino De tráfico Etcétera Que le afectaron Al otro Menos El deflector aerodinámico Y con eso Se trabaja bastante Para ver Cuál es el impacto Real Claro Esa es la prueba Que se realizó O por lo menos Hubo una prueba Preliminal A fines del año pasado ¿No? Sí Hicimos Tres pruebas Una misma prueba Pero en realidad Fueron tres veces Diferentes Esto requiere Tiempo Fue una prueba Inicial Que nos sirva Para alimentar Por un lado La adaptación De esta norma Y por otro lado Para probar Cómo es la interacción En esto Repito Trabajamos con el Ministerio de Ambiente Con el Ministerio Dieron los camiones Con Andriani Que fue la que Dio los Los semiremolques Con DriveUp Que es una empresa Que así La instalación Instrumentación De camión Para lograr La telemetría Y conocer Los consumos Y las condiciones Entonces nos sirvió Tanto para Para darnos Una información Que nos sirva Para la normativa Como para Probarnos entre nosotros Las dificultades Y barreras Que vamos a conseguir Que vamos a tener Durante la realización De estas pruebas Que la idea es Generar un sistema Para que se puedan probar Determinadas Y diferentes Y validar Diferentes De alguna manera De validarlos O no sé si homologarlos Pero por lo menos Certificarlos De alguna forma Así es Y el otro Y el otro extremo Digamos De esta De esta validación De tecnologías O en realidad De cuantificación De los impactos De medidas de eficiencia Estamos trabajando Con el ITVAC Una universidad En lo que se refiere A implementar Un protocolo similar Adaptado A la operación De las empresas Es decir Medir El impacto De estas De la adopción De tecnologías O buenas prácticas Durante la operación De De las empresas Obviamente Lo que se hace Con esto Y en el protocolo Y en un montón De cuidados Que hay que tener Es aislar Lo más que se puede Minimizar Las otras variables Que influyen Al consumo Para identificar Cuál es el consumo Real O la variación Del consumo Relativo Específicamente Para la medida Dispuesta Entonces hay que conseguir Camiones que sean similares Camiones que hagan Siempre el mismo recorrido Con la misma carga Que uno pueda Ir minimizando Las variaciones De consumo Externas Bien Bueno Vamos a hacer Un pequeño corte Y seguimos En unos minutos Conversando Con Fernando Lía Coordinador De eficiencia energética En transporte Del Ministerio De Energía Y de Minería Grupo Bautec 25 años Construyendo proyectos 25 años Creando realidades Más de 2 millones De metros cuadrados Construidos En obras industriales De distribución Retail Especiales Portuarias Más de 500 obras Construidas con compromiso Asegurando competitividad Excelencia E innovación Grupo Bautec CMP Estructuras Los Libertadores Parque Ecoindustrial GDM Grupo Bautec www.grupobautec.com.ar Expo Carga Sede oficial Para el Congreso Internacional Alacat 2018 Alacat es el congreso Más importante Para agentes de carga De América Latina Donde la comunidad Del comercio exterior Se reúne Con el objetivo De incrementar La eficiencia Y productividad Del sector Usted podrá encontrar Piso de exposición Conferencias magistrales Citas de negocio Networking Y mucho más Lo esperamos Del 26 al 28 de junio En Centro City Banamex Sentile el pulso A la ciudad Radio Palermo Radio Palermo 94 7 94 7 Producciones independientes Seguimos aquí En este programa 560 Hablemos de logística Acompañados hoy Por Fernando Lía Coordinador De eficiencia Energética En transporte Del Ministerio De Energía Y Minería Bueno Fernando Y Ok Los deflectores Bárbaro ¿Qué otras cosas Se pueden hacer Con los camiones? Bueno Hay muchísimas cosas La verdad es que En ambiente Y en cambio climático Y eficiencia energética Tiene una relación Directa con cambio climático Uno mide Y selecciona Las medidas Que va a realizar Analizando todas Las oportunidades De mejora Y viendo Cuál es el costo De cada uno Y cuál es el impacto Que tiene Por suerte Y por desgracia En realidad Al mismo tiempo El sector de transporte En la Argentina Y en realidad En todos los países En desarrollo Es bastante ineficiente Entonces hay muchas Oportunidades de mejora A muy bajo costo Y con un alto impacto Los deflectores Es algo simple Conocido A medias Pero conocido Y Y la otra La otra parte En la que nosotros Trabajamos Desde el inicio Y a manera global No solo en pesados Sino también en livianos Es la conducción eficiente La conducción eficiente Conducción económica Este Conducción racional Llamada En otros Aspectos Tiene un impacto Enorme En el consumo De combustible Por eso Y como parte De la cultura Y la conciencia Que necesitamos generar Estamos trabajando Con la inclusión Normativa De la conducción Eficiente En todas las licencias De conducir A obtener Esto hace Desde Trabajamos Con la San RT Por ejemplo Para lo que es pesados Y cargas peligrosas En donde Hemos incluido En lo que se llaman Los NAP Núcleo de Aprendizaje Prioritario Que creamos El núcleo de Ambiente Y Energía La conducción Eficiente Como un módulo Que es parte De la información Que se brinda Y lo que se necesita saber Para obtener La licencia nacional Habitante Para los camiones Y al mismo tiempo Trabajamos Con la agencia Nacional de Seguridad Vial Que es Para todos Los restantes Transportes Que no Hacen un transporte Interjurisdiccional Y para todos Los usuarios De vehículos Livianos Claro En ese caso En ambos casos En realidad Más allá De la inclusión Normativa Trabajamos Con Las Entidades Instituciones Que dan estos cursos Para Que se incluya Realmente Esta Conducción Eficiente Y eso lo hacemos A través de Trabajar con ellos Vamos a las charlas Y Brindamos Y realizamos Contenido Powerpoint Presentaciones Y también les damos Videos Ahora para bajarlo Un poco más A la realidad Y entender De que estamos hablando ¿A qué llamamos La conducción Eficiente O conducción Racional? Digamos ¿Qué estrategia O qué O qué misterio Tiene Como para tener Que ser enseñada? En realidad Misterios no tiene Cuando uno Lo va aprendiendo Lo va viendo Son cosas Que uno Por lo general Sabe Salvo algunas Cosas Más técnicas Es Simplemente Para no llamarlo Conducción Eficiente Es Conducir Ahorrando combustible Y tiene mucho Que ver Y se cruza En muchos aspectos Con la Conducción segura Con la seguridad Vial Es decir Si yo planifico El viaje Si yo Hago un buen Mantenimiento Del vehículo Cambio de filtros Presión adecuada De los neumáticos Si yo Manejo En la velocidad Adecuada O si puedo manejar Más tranquilo En una velocidad Más baja Todas esas cosas Influyen En el consumo De combustible Si yo Preveo Que es lo que Está pasando Adelante Un consumo Manejo Con anticipación Si Aprovecho Las inercias El vehículo Si no Si uso las marchas Bien Y la primera marcha O si Reduzco el ralentí Al máximo Hoy en día El ralentí Es algo importante En su momento Y más en los camiones Y los vehículos pesados Históricamente El motor Se dejaba encendido Porque si no La bomba La bomba Se estropeaba Hoy en día Ya no Entonces Hoy en día De hecho Un vehículo Que está Más de 3 minutos Detenido Es peor Para el motor Porque el motor Se enfría Genera más Infustaciones En el motor Entonces Hay un montón De cosas O hacer La primera marcha Únicamente Para el arranque Manejar La marcha Más alta posible Hacer los cambios En revoluciones bajas En los 1500 Revoluciones De los diésel Ya Llegar a otro cambio Conducir con inderencia Como dijiste Después hay temas Más específicos Como utilizar El freno motor En los camiones En los vehículos También En los vehículos Frenar con la Marcha engranada Lo que hace también Es el famoso Cut off Que es Corta la alimentación De combustible Entonces Esas pequeñas cosas Van haciendo Que el consumo De combustible Sea menor A mi A mi Yo siempre cuento Una Una anécdota Pero es algo Muy simple Que 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 nos pasa A todos Yo utilizaba Mucho El auto En una época Y iba Por Panamericana De 45 kilómetros Por día De ida Y iba A 100 120 Por carrera Rápido Tratando de llegar Lo antes posible Un día Se me pinchó Un neumático Y tuve que cambiarlo Al otro día Cuando fui a circular No estaba balanceado Con lo cual Temblaba el vehículo Y en vez de ir a 100 110 y buscando Tuve que ir a 80 90 Y mantenerlo No solo gané Tranquilidad Porque iba relajado 80 90 Sin intentar pasar a nadie Además El tiempo Que tardera Muy poca la diferencia Porque en realidad La diferencia en la ruta Es Si hay un choque Si hay embotellamiento Los semáforos Que te agarran El porcentaje Es muy poco Pero ahorré Un 20% de combustible Bajando 10 kilómetros por hora 20 kilómetros por hora Es mucho lo que se ahorra Mucho lo que se gana En seguridad vial Mucho lo que se gana En calidad de vida Para el conductor Y Y eso Son diferentes cosas Que hacen a la tranquilidad Por algo Los famosos taxistas Manejan En cambios muy bajos Y bien despacitos Relajados Porque Es una forma De no consumir combustible Claro Nosotros En varias experiencias Que hicimos Y de hecho Uno de los videos Que Varios videos Que Que damos A la ACA A la Agencia de Seguridad De Seguridad Vial A la Ciudad de Buenos Aires Con la gente En la que trabajamos Se demuestra En un vehículo Particular En un ensayo Súper simple En un circuito Digamos De calle Yendo de un lado a otro La conducción agresiva Verso la conducción eficiente Hay una diferencia De un 30% De hora de combustible 30% Es muchísimo Es muchísimo Con simplemente Cambiar la conducta De reducción El conductor Así es Bien Bueno Vamos a nuestro corte De mitad del programa Seguimos en un rato Conversando con Fernando Lía Coordinador de Eficiencia Energética En transporte Del Ministerio de Energía Y Minería De la Nación Radio Palermo En verano Todos los días De 10 de la mañana A 4 de la tarde Es el horario De protección Del calor Durante ese horario Evita el sol directo Y trata de mantenerte A la sombra En lugares frescos Y ventilados Con ropa clara Y liviana Toma al menos Dos litros de agua Por día Y elegí comer frutas Y verduras Todo lo que te hidrata Te ayuda a combatir el calor Y prestar atención A niños y adultos mayores Que son los más vulnerables Frente a un golpe de calor Recordales tomar agua Con frecuencia En verano Cuidémonos de las altas temperaturas Encontrar más información En salud.gov.ar O llamando al 0800 222 1002 Ministerio de Salud Presidencia de la Nación Hora cero La información periodística Desde una mirada joven Hora cero Noticias Opinión y entrevistas Puestas al servicio del oyente Para comprender mejor la información Hora cero Con Pablo Fernández Blanco Y su equipo Lo mejor de la gráfica En formato radial Todos los jueves De 13 a 14 Los favores recibidos Quiero haberte los pagado Y si hay una deuda chica Sin querer Se me ha olvidado En la cuenta de lotario Que tenés Y se la cargás Reporte Economía Un programa para que no tires a la marchanta Los morlacos de lotario Reporte Economía Sábados De 10 a 11 Conduce Ariel Cohen Desde Buenos Aires Y hacia todo el mundo RPLM 94.7 RPLM Radio Palermo Producciones Independientes Capacitación Profesionalización Entrenamiento Aprendizaje Las propuestas de hoy En Hablemos de Logística MIVAX Consulting Supply Chain Excellence Más de 20 años De implementaciones En la Argentina Un equipo De consultores Expertos Y respaldo internacional Son la garantía Del éxito De nuestras soluciones MIVAX Consulting Auspicia El Espacio Arlog En el Aire El Grupo Logístico Andreani Pensando y anticipándose Las necesidades logísticas De futuro Auspicia Arlog En el Aire Arlog En el Aire La Asociación Argentina De Logística Empresaria El lugar de encuentro Estudio Y profesionalización De la logística Presenta este Micro programa Que se emite Dentro de Hablemos de Logística Y que también Puede escucharse En la página web De la asociación www.arlog.org Arlog En el Aire Seguimos informando Sobre los cursos De verano De la asociación En este caso Quiero comentarles Que el 30 de enero Y luego los días 31 de enero Y primero de febrero En el horario De 18 a 21 horas Se va a realizar El curso De Logística Sistémica Y Servicio Al Cliente El curso De Logística Sistema Y Servicio Al Cliente Tiene como propósito Describir La visión integral Del proceso Los resultados De la adopción De buenas prácticas Operativas La importancia Al desarrollo De una actitud Participativa Y la necesidad De trabajar En ciclos De mejora Continua Buscando interpretar En las partes Una relación Del todo Para integrar De esta manera El proceso Logístico Dentro de las Organizaciones Mediante la descripción De análisis De distintos componentes Y niveles Del servicio Al cliente Como así También las funciones Que integran La red logística Este curso De Logística Sistémica Y Servicio Al cliente Está dirigido A no profesionales O profesionales Técnicos Ingenieros Etcétera Gerentes Mandos medios O futuros Responsables De logística Y toda aquella persona Que esté relacionada Con el servicio Al cliente En general La carga De horario total Es de 9 horas Con 3 clases Como dije De 3 horas Que son En días continuados 30 a 31 de enero Y primero de febrero De 18 a 21 Y para obtener Más información Pueden llamar A la asociación En Buenos Aires Al 51992178 O en la página De internet www.arlog.org Si le interesan Las actividades De Arlog Asociación Argentina De Logística Empresaria Visite www.arlog.org www.arlog.org O llame al 51992178 Buenos Aires El espacio Arlog En el aire Fue oficiado Por el grupo Logístico Andreani Pensando y anticipándose En las necesidades Logísticas Del futuro Viva Viva Consulting Supply Chain Excellence Más de 20 años De implementaciones En la Argentina Un equipo De consultores Expertos Y respaldo internacional Son la garantía Del éxito De nuestras soluciones Viva Consulting Aficial Espacio Aficial Espacio Arlog En el aire Capacitación Profesionalización Entrenamiento Aprendizaje Las propuestas de hoy En Hablemos de Logística Aquí estamos Continuando con el programa 560 En este 16 de enero Con Fernando Lía Coordinador de Eficiencia Energética En Transporte En el Ministerio De Energía Y Minería De la Nación Bueno Así que Estábamos hablando De la conducción Eficiente Etcétera Ahora ¿Ustedes han desarrollado Algún manual Algo donde uno pueda Digamos Buscar información Más allá De la consulta Que uno pueda hacer Al Ministerio ¿Cómo Hay acceso A videos A información Escrita ¿Cómo uno puede Interiorizarse? Sí Nosotros Junto con Con la realización De los talleres De las capacitaciones Que hicimos Con FADEAC Desarrollamos Con Una organización Internacional Que es LEDSLAC Que es el desarrollo Bajo en emisiones De carbono Una Guía de gestión Eficiente Para el transporte Automotor de cargas En Argentina Esta guía Que la pueden encontrar En nuestra En la página web Del Ministerio ¿Ajá? ¿Ahora acá está La guía? ¿Se ve? Ahí está Así es La guía Bueno Se basa En los mismos Principios Que trabajamos En las capacitaciones En la gestión Eficiente De la flota En general En la conducción Eficiente En las tecnologías Hace también Una introducción Del porqué Y cuáles son Los impactos Ambientales Que tiene el transporte Y por qué trabajamos Y por qué tenemos Nuestras políticas En ese sentido Y tiene diferentes Gráficos Y partes De la guía Que dan Para una lectura Más detallada O algo más Más inédico ¿Y está disponible En internet? Está disponible en internet Para bajar En lo que se hace En lo que se refiere A diferentes prácticas Claro Acá Tengo la dirección Que es el www.minem Que es M-I-N-E-M Ministerio de Energía Minería Claro .gov.ar Con B larga Barra EE Deficiencia energética Barra Material de referencia Bien Y ahí está la guía Y ahí hay algunos entregables Que nosotros Tenemos Y damos En las capacitaciones Sobre El cambio De transporte Tradicional Hacia transporte Eficiente Y decime Fernando Cambiando un poquito Hacia otras cosas Que se hacen ¿No? En algunos países De aquí De América Latina O de América del Sur Ya se está realizando El etiquetado Y creo que ya Hay un proyecto De etiquetado Parecido Al que se hace De las heladeras O de los electrodomésticos Uno puede ver En una etiqueta Si el producto De compra ¿Cuál es su grado De eficiencia En el consumo De energía ¿No? Se está haciendo algo Esto en la parte Automotriz También ¿No? En camiones ¿Cómo es la cosa? Así es Nosotros estamos Trabajando Ya hace Dos años En el IRAM En conjunto Con el Ministerio De Ambiente Y con ADEFA Y SIDOA Que son los fabricantes Y los importadores De vehículos En el etiquetado El etiquetado De eficiencia energética Vehicular Va a ser Obligatorio Para las categorías N1 y M1 Esto es Livianos Y pasajeros Y carga Hasta 3500 kilos Con lo cual Abarca Lo que es Distribución urbana Y carga liviana Y el concepto Es al igual Que los diferentes Etiquetados Que llevamos nosotros Desde la subsecretaría De electrodomésticos Y gasodomésticos Es poner Al consumidor Información Respecto del consumo De ese bien Que está adquiriendo Y poder compararlo Con otros La idea es Obviamente Cuando uno Elige un vehículo Lo elige Por el capital Con el que cuenta El uso Que va a tener Y otras variables La idea es Que el consumo Energético El consumo De combustible Sea una variable Forme parte De las variables Y cada vez Este más Más arriba Tercero Segundo Tercer Cuarto Puesto Cuando decís Obligatorio Que significa Que a partir De algún año Las automotrices Van a tener Que ofrecer Esa información Si Es para los vehículos Nuevos Actualmente Lo que se está haciendo Es una Una requisitoria A todas las automotrices Que comuniquen Mediante declaración Jurada El consumo De los vehículos Que están comercializando Con eso Nosotros Hacemos Vamos a hacer Una nube De lo que son Los consumos De los diferentes vehículos Actuales Que se venden En el país Y con eso Vamos a definir Las categorías Y las bandas De la etiqueta Ya hemos Ya está la norma Iram Ya salió publicada La norma Iram Que define Cual es la metodología Por la cual Se determina El consumo De combustible Y la emisión De CO2 En los vehículos Y con esta Información que tengamos Vamos a trabajar En conjunto con ellos Para ver Cómo hacer la etiqueta La etiqueta Digamos El formato Ya está definido Hay que ver Cuáles son las bandas Cuáles entran en A Cuáles entran en la B Cuáles entran en la C Y luego A partir de ya Este año Empiezan a informar Mediante los protocolos Y las certificaciones Y los ensayos Homologados Las automotrices Durante el 2018 A partir del comienzo Del 2018 Cada nuevo vehículo Que se quiere comercializar Cuando obtiene Cuando obtiene la licencia De configuración De modelo O sea La autorización Desde la parte De seguridad vial Del INTI Y de la parte Ambiental Desde el Ministerio De Ambiente También se van a realizar Estos ensayos Con lo cual Cada vehículo nuevo Que obtiene la LSM Tiene que tramitar Y a informar Estos valores de consumo Y luego Desde el 2018 Hasta el fin del 2019 Tienen que informar De todos los vehículos Que comercializan Con lo cual Dentro de ese plazo Como mínimo Desde el fin del 2019 Todos los vehículos nuevos En las concesionarias Van a tener que tener El etiquetado informativo A los usuarios Y en las categorías Que nos interesan Las categorías De camiones O vehículos de carga La categoría de camiones Y vehículos de carga En el mundo Es complejo Porque Hay por un lado Los tractores Los camiones Tienen muchísimas configuraciones Cada camión Que varían en el consumo Configuraciones de En sí En muchos casos Casi personalizadas Personalizadas Y además Influye muchísimo Cuál es el Seminismo que lleva Cuál es la carga Que tiene Muchísimas Muchísimas cuestiones Y en entes A cada tipo De sector Y cada tipo de trabajo Que se realiza Entonces En el etiquetado Hay muy pocos países Que lo hacen Etiquetado Mediante pruebas En dinamómetro De los camiones Lo que se está trabajando Ahora Como parte De la presidencia Argentina Del G20 En el IPIC El IPIC Es el Partnership La Alianza Internacional Para la Alianza Internacional Para Eficiencia Energética Que genera políticas De eficiencia energética Para el G20 Dentro del IPIC Nosotros participamos Del grupo de trabajo De transporte Y en ese grupo de trabajo Que está liderado Por Estados Unidos Por la Agencia De protección ambiental De protección ambiental De Estados Unidos Y por Europa Se está trabajando Comenzando a trabajar En unos software Tanto uno americano Y otro europeo De simulación De estas condiciones Para generar etiqueta Donde esos software De simulación Reciben el input De muchísimos ensayos Que se realizan Sobre las partes Del camión Y después Con cada configuración Del camión Se simula Un etiquetado Y el consumo Del camión Bien complejo Es complejo Y va a llevar Tiempo Pero estamos trabajando Ya en eso Y la Argentina Junto con India Con Brasil Vamos a ser uno De los países Que vamos a trabajar En implementación En un trabajo Más en detalle Bien Y decime Fernando Respecto de Digamos Otros sectores Que tienen que ver Con Con la logística Con el transporte ¿Cómo es la relación? ¿Qué se hacen? ¿Se hacen Mesas Donde se combinan Distintos sectores? ¿Cómo se maneja eso? Sí, nosotros este año Ya hemos empezado A trabajar Con algunos proyectos La idea Este año De estar programado Es hacer Algunos proyectos sectoriales ¿Por qué? Porque la problemática De cada sector En el transporte Es diferente No es la problemática Que tiene el sector Ceralero Que puede tener El sector de la construcción O la distribución urbana O el sector de puertos Con toda su Su logística propia Nosotros Hemos empezado A trabajar Primero En un piloto Que hace Nos genera Un poco de experiencia En el sector público En las flotas gubernamentales Hicimos Un proyecto piloto En la flota De autos del ministerio Con todos los choferes Son 45 vehículos En los cuales Hicimos un diagnóstico De los recorridos Y el consumo real Y la forma de conducir Hicimos luego Una Una comparativa Con los Con los Con los Consumos de bibliografía O informados Por los fabricantes Y hemos comenzado A hacer Ya hicimos Una Capacitaciones En condición segura Y conducción eficiente Para ver Cuál es la variación En el consumo Y vamos a hacer También capacitación En cuanto a la gestión De combustible Y gestión De recorridos Esto va a ser Obviamente aplicable A otros montones De flotas gubernamentales Pero por otro lado También Nos interesa trabajar Con los grandes sectores De transporte Uno de los mayores sectores Con problemáticas Específicas Es el sector cerealero El sector cerealero Cada cosecha Básicamente mueve Todo el transporte De la Argentina Claro Es un sector Que además Utiliza Al ser Algunos De esos transportes Regionales Y menos controlados Por la zona RT Utiliza En la parte Del parque más viejo Con lo cual Es más contaminante Y tiene problemáticas Específicas Por ejemplo Tiene La carga y descarga De los cereales En los diferentes En las playas Hay playas En las cerealeras En Puerto General San Martín En San Lorenzo Que son playas Para 800 o 1000 camiones Que están en ralenti Muchos de ellos En verano O en invierno Para mantenerse Calefaccionados O refrigerados Eso genera Una problemática No solo De consumo De combustible Que es lo que A nosotros Centralmente Nos interesa Pero también De generación De gases Tóxicos Y material Particulado Que además Tienen problemas Con la ciudad Cercana Entonces Esas problemáticas En conjunto Con otras Formas de operación Son específicas Y son Posibles De encarar Con el sector Nosotros tenemos La acción Con el sector Cedialero Estamos trabajando También con el INTA Que está haciendo Algunas Estudios Experiencias En realidad Mediendo más El consumo Y la huella De carbono Porque muchos De este sector A ser exportador Y más aún Lo que es La producción De biocombustibles Biodísel Y biotanol Tienen requisitos Desde Europa O los mercados De los que exportan Entonces ahí Está nuestro Nuestro ofrecimiento Y además El interés A veces Del sector De ver Cómo reducir Su consumo De combustible Y con eso La huella De carbono Bueno Muy bien Vamos a un pequeño corte Tenemos en línea A un invitado Un amigo de la casa Eduardo Bertotti Le pedimos Que nos espere En línea Un minutito Pasamos un aviso Y ya estamos con él Grupo Bautec 25 años Construyendo proyectos 25 años Creando realidades Más de 2 millones De metros cuadrados Construidos En obras industriales De distribución Retail Especiales Portuarias Más de 500 obras Construidas con compromiso Asegurando competitividad Excelencia E innovación Grupo Bautec CMP Estructuras Los Libertadores Parque Ecoindustrial GDM Grupo Bautec www.grupobautec.com.ar Acá seguimos En Hablemos de Logística En nuestro programa 560 Como anticipé Tenemos en línea Eduardo Bertotti Director del Instituto de Seguridad y Educación Vial ELICEV Y bueno Y un amigo del programa ¿Cómo estás Eduardo? Bien ¿Estás solito? Estoy acá acompañado Fernando Lía Del Ministerio de Energía No digo Solito Mi socio Hoy no pudo venir No, no Exactamente Así es Bueno Eduardo Nos interesó Conversar con vos Porque recibimos Justamente Una Comunicación Del ICEV Con comentarios Sobre los Últimos Decretos De necesidad De urgencia El 27 2018 Y el decreto 32 2018 Este Muy reciente Que modifican Varios parámetros Sobre todo La agencia De seguridad Vial Sus funciones Y demás ¿No? Y queríamos que nos comentaras Un poco todo esto Es amplísimo Claro Realmente es amplísimo Han trabajado Varios ministerios Y digamos Este Estamos leyéndolo todo Tratando de contrastarlo Con las normas Y ver Cuáles son El principal Marco De referencia Digamos Las cosas que cambian Claro Porque digamos Hay dos Dos Este Dos normas Una es El decreto De necesidad De necesidad Y urgencia Que básicamente Toca dos temas Uno El que estabas Mencionando vos Los aspectos Que hacen Institucionalmente La agencia Nacional De seguridad De seguridad De seguridad De seguridad Vial Sus funciones Y competencia A partir A partir del análisis Lo vas dando Y cuando lo vas Comparando Digamos Con los cambios Normativos Que hay Y que van a tener Una fuerte incidencia En algunos temas ¿No? O sea En temas de infraestructura Vial En el sentido Por ejemplo Sin hablar Siquiera Del tema Del vitrén Estás Aumentando A cuatro metros Con treinta A la altura De los vehículos De carga Eso me llamó La atención Sí, sí Con lo cual Digamos Va a haber que hacer Una revisión De gáligos En muchas estructuras Que han quedado viejas ¿No es cierto? Claro Bueno Hay toda una serie De desafíos A plantearse En cuanto a la agencia Y las funciones De la agencia Y las competencias De la agencia Y yo creo Que ahí va a haber problemas Estás creando Una nueva autoridad A través de un decreto De necesidad y urgencia Una autoridad De fiscalización Sobre un tema Que se vive Discutiendo En Argentina Que es el tema De el tránsito En las rutas nacionales Que bueno Acá hay Por más que da Este Mucho espíritu Y que uno Coincida Con la necesidad De unicidad En normas En autoridades Y todo ese tipo De cosas Bueno Existe todo Un tema político Jurídico Institucional Este A ver Argentina Es una república Esto significa Que La traducción Literal De república Es Gobierno de la ley Gobierno Del estado Del estado De derecho Y por otro lado Es federal Y Y Y Y federal Significa Digamos Hablándolo De una manera Muy básica Es Un montón De estados Independientes Que se unen Este Delegando Determinadas Materias A A ese Macro estado Y otras Quedan reservadas A A su jurisdicción Claro Como es la vialidad En general La vialidad no Ahí tenés justamente La vialidad no O sea Lo que es el mantenimiento La construcción Todo eso No hay problema El problema es lo que circula Por arriba De los centros de estructura Eso no fue delegado El artículo 121 De la constitución nacional Es muy preciso En este sentido Es una materia No delegada Y es donde vos Digo Además de toda Una serie de discusiones Y vuelvo a insistir No porque uno Esté en desacuerdo Del 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 espíritu Porque la verdad Tenemos que pensar En el usuario Que sea lo mismo Este Las reglas que se aplican En la Quiaca Que en Ushuaia Que en Mendoza Que en Claro En la ciudad de Buenos Aires En beneficio De un solo usuario ¿No es cierto? En definitiva Pero bueno Tenemos estas Estas problemas Que es que he tratado De resolverlos Me parece que de otra manera Porque esto Para mí Va a generar problemas De cualquier manera Si uno va al terreno De los hechos La vieja redacción De la ley nacional De tránsito Aún modificada Tenía un párrafo Que ahora fue eliminado En el cual hablaba De que aún Gendarmería nacional Necesitaba generar Los convenios Con las provincias Porque no lo podía discutir De hecho Hoy en día Hay muchas jurisdicciones Del país En donde Gendarmería nacional No tiene talonario Legal ¿Por qué? Porque no tiene convenio Firmado con la provincia ¿Y eso por qué? Y porque la realidad Es esta Las provincias No delegaron La materia Tránsito Constitucionalmente En la nación Esto quisimos Intentarlo En el año 94 Cuando se reformó La constitución Y bueno Primaban otros intereses Que no tenían Nada que ver Con este tema Pero Digamos Yo creo que El camino Es un diálogo Existe un Consejo Federal De Seguridad Vial Digo Ahí Institucionalmente Tenemos Este Que generar Algo que sirva Porque Esto Vuelvo a insistir Va a ser atacado Sí, sí Con lo cual Su efecto real Este Se pone en duda ¿No? Sí, sí Realmente sí No No sé Por qué se eligió Este camino Pero bueno Este Yo Estoy hablando Con autoridades De las distintas provincias Y bueno Porque de alguna manera Vos lo sentís A ver Pongámonos En el lugar de las provincias Sentís como que Eso se ha abasallado Claro O sea Este Bueno Digo Son cosas como Para tener Para reflexionar Y después está la reforma Sí A través del decreto 32 En donde el otro Si es un DNU Y es discutible Es una historia Que tendrán que resolver En la bicameral Y es otro tema Este 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 es totalmente Legal y legítimo Digamos En donde está reformando Un decreto Que es el 779 Que era el reglamentario De la ley nacional Exacto Ahí con el problema Que te vas a encontrar Es que hay varias provincias Que no adhirieron En el 779 Claro Con lo cual Este tampoco les importa Bueno no Primero tendría que adherir El 779 Para adherir a las modificaciones Del 779 Claro Digo Este Con lo cual Bueno A ver También lo que Lo que reforma El decreto de necesidad Y urgencia Está reformando La ley La 24 449 Esto Esto que significa Y que hay que iniciar Un proceso Otra vez De adhesión De las provincias Porque las provincias Adhirieron A una ley A un texto Claro A esa letra Claro A un texto anterior No es una adhesión automática Para lo que en el futuro Vos dice No no Ahora necesitas Una adhesión Este A estas Modificaciones Claro Por eso digo Es complicado Bueno Eduardo Se nos termina el programa De todas maneras Este Fue un breve resumen Interesante Y creo que en realidad Lo que tenemos que hacer Es volver a conversar Este Tal vez en 30 días Cuando hayamos visto Un poquito Para Para donde da la luz En función de todo esto ¿No? Si Si Es correcto Yo creo que Digamos Necesitamos un análisis Hoy estaba hablando Con autoridades En el sur Este Con el tema De Los sistemas SRI De retención Infantil Bueno Ahora La ley habla El decreto Reglamentario Habla de Homologado Homologado ¿Por quién? No dice quién Y digamos Murió ahí En un decreto Reglamentario Que era el lugar Donde tendría que haber Citado las normas Internacionales Y la iran Ahora no me acuerdo El número Específica para esto Bueno Eso Quedó ahí Vía muerta Pero Como esto Hay 100 millones De detalles Que todavía Tenemos que leer En profundidad Y Estamos preparando Un documento En donde Tratemos de Poner El punto Sobre la SIE Y bueno Lograr Que se vaya aclarando Bien Eduardo Te tengo que dejar Gracias Te llamamos Un poco más adelante Dale Abrazo El Eduardo Bertotti Director del Instituto De Seguridad Y Educación Vial El ISEF Expo Carga Sede oficial Para el Congreso Internacional Alacat 2018 Alacat es el congreso Más importante Para agentes De carga De América Latina Donde la comunidad Del comercio exterior Se reúne Con el objetivo De incrementar La eficiencia Y productividad Del sector Usted podrá encontrar Piso de exposición Conferencias magistrales Citas de negocio Networking Y mucho más Lo esperamos Del 26 al 28 de junio En Centro City Banamex Muy bien Bueno Fernando Vamos terminando El programa Te agradecemos Tu participación Hoy con nosotros Esperemos que Estas cuestiones De la eficiencia energética Sigan progresando Y bueno Acá está el canal Abierto Para lo que quiera contar Bueno Muchas gracias A vos Rodolfo Y estamos a disposición Así será Bueno Despedimos a Fernando Alía Coordinador De eficiencia energética En transporte De la subsecretaría De ahorro Y eficiencia energética Del Ministerio de Energía Y Minería De la Nación Y nos estamos encontrando Como es habitual El martes próximo Aquí a las 12 del mediodía En Radio Palermo Para nuestro programa Hablemos de Logística Webpicking.com Desde 1999 El lugar en Internet Con las noticias Artículos Y entrevistas Del sector logístico De América Y España Webpicking.com Portal con novedades Día a día Histórico en línea De noticias y contenidos Agenda de seminarios Cursos Y congresos Newsletter semanal Webpicking.com Garantía De la mejor Información logística Guía viral De transportes Y logística Desde 1960 La mejor herramienta Para los que deciden Sobre transporte Y logística En la Argentina Guía Vidal Versión tradicional En papel Y también online En Internet Información detallada De más de 3.000 Empresas agrupadas En más de 20 índices Índice De todas las localidades De la Argentina Con los transportes Que las atienden Guía Vidal La herramienta Para mejorar Sus costos De transporte Y logística Consulte www.guiavidal.com.ar Foro de la sustentabilidad Y la supply chain El día del año Para hacer un alto Y pensar en qué se puede hacer Por el planeta Por la gente Por el futuro Foro de la sustentabilidad Y la supply chain Cómo mejorar La huella ecológica Y la huella de carbón Cómo disminuir Los gases De efecto invernadero Es posible Que el transporte El almacenamiento Y la logística Colaboren para tener Un mundo mejor Entérese En el foro de sustentabilidad Y la supply chain Consulte www.forologistica.com Hablemos de logística El programa donde hablan Los protagonistas Los profesionales Los que hacen uso Y sienten la logística Como parte de su vida www.hablemosdelogistica.com Desde el 2007 Con la conducción De Fabio Contino Y Rodolfo Fiadone El momento de la semana Para que hablemos De logística ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!